Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Y que se oiga bonito mi energía norteña Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso es el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela A ti en sus instrumentos que va a empezar a tocar La energía norteña va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero se festejaba Baltazar La energía norteña va a empezar a ir 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 Gracias por ver el video.